Estoy haciendo este video, güey, para que toda la gente sepa, güey, que queremos algo bien para ti, güey, y queremos que ya dejes las drogas, güey, el alcohol, todo, güey. Este video lo estoy haciendo para que la gente se entere, güey, del motivo de cuál va a ser tu llevada, güey. No, mames, para la verga, no, 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 estás tu hijo. Sí, güey, o sea, yo quería citarte aquí personalmente, güey, o que estuvieras aquí, güey, para que te compongas, güey, porque queremos verte bien, güey. No, pues estoy bien. La gente está de acuerdo conmigo, güey, en que te llevemos, güey. Sin ninguna pinche visita. No, 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 pero este video lo voy a subir, güey, o sea, lo estoy haciendo, güey. No, me vale verga. Lo estoy haciendo, güey, pero te vamos a llevar, güey, pero va a ser para tu bien. Y este... ¿Y qué puedo decir? No, güey, yo estoy bien. Pero este video, güey, te digo, es personalmente para que la gente sepa, güey, que nosotros no somos unos pasados. No, la verga, no. Si te vamos a llevar, güey, va a ser por tu bien, güey. No, estoy bien acá. Ahorita yo ya le hablé al padrino, güey, para que venga por ti, güey. O sea, que ya no te voy a dejar salir, güey. Y me vale verga, güey, ya todos están aquí, ya todos se están reuniendo, güey. Todos se están reuniendo, güey. No, güey, por eso, todo el mundo se están reuniendo, güey. El gordo, todos, güey. Si ni siquiera sabes qué pedo, güey. ¿Por qué, güey? A ver, dime por qué, güey. No, güey, voy a vender los dulces. No, güey, tú no te quieres componer, güey. Ya llegó Kevin, ya no va a faltar el de la camioneta. Háblale, ya. No, 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 güey, no, güey, no, güey, te dijimos, pero te dijimos, güey, te dijimos, güey. Espérate, güey. Díganle que también no me agarraron. Sí, güey, ya agárralo, güey. Sí, güey. Díganle que también no me agarraron. Ya, güey, sí, güey, ya agárralo, güey. No se vale, güey. Espérate, espérate, espérate. No, pues, te mato, güey.